Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y hoy os traigo el monmenú Shen menú actualizado vale Y deciros que he estado probando Estos días algunos menús vale En total unos 4 menús De pago Dos gratuitos y la verdad es que Bastante malos No me han gustado nada Porque no traían ninguna acción así llamativa Y era todo muy normal No se muy muy aburrido Y bueno como ya sabéis Hace bastante tiempo lo que pasó Con ese menú es que bueno se volvió Detectable no funcionaba nada bien Iba a tirones vale Entonces los creadores lo que hicieron Fue hacer el menú desde cero vale Y que pasa que al hacerlo desde cero Metieron poquísimas opciones El menú aún así iba fatal y bueno ya han sacado 5 versiones nuevas del menú y ahora mismo el menú funciona realmente bien y tiene opciones que no tienen otros menús vale Entonces mucha gente siempre me ha preguntado por ese menú porque llevo muchísimo tiempo sin subirlo y la verdad es que os lo voy a enseñar porque funciona muy bien Como veis está en español vale Lo he estado probando he probado un montón de opciones Y la verdad es que no se me ha congelado ni nada Este menú es de pago vale No me sé el precio lo dejaré por la descripción No sé si costaba 10 o 15 euros Pero la verdad es que es barato para lo que tiene y la verdad es que está muy bien Y por cierto este menú como si inyecta vale Os darán al comprarlo un inyector y simplemente Tú al arrancar el GTA lo inyectas y se te descarga de sus servidores la versión más actualizada Es super cómodo porque no tienes que estar descargando nada vale O sea simplemente el inyector y siempre vas a tener la nueva versión vale Así que eso está genial Y como veis el menú lo tengo en español ahora mismo vale Pero no me gusta el español porque lo vais a ver ahora Para mi y como veis cosas como corrida rápida, corrida extrema y velocidad corrida extrema Te quedas como un poco ¿What? ¿Qué cojones? Vale esto que es básicamente es el fast run vale Y no pongo el idioma en español porque no me gusta por este tipo de cosas Y porque hay cosas que están muy mal traducidas y ni siquiera se entiende vale O sea es que flipante Así que aquí puedes cambiar el idioma del menú vale Yo lo voy a poner en Malay Porque es un idioma que llevo estudiando bastante tiempo Y yo creo que os va a gustar que lo haga en Malay Aunque lo pones en Malay y sigue saliendo aquí en inglés Ahora no, no sale en inglés Ah si algunas opciones si salen en Malay ¿No? Increíble Bueno también lo podemos hacer en Xiaomi Que es un idioma que bueno llevo bastante tiempo practicando Y la verdad es que se me da bastante bien Hostia ¿Ahora dónde está lo del idioma? Me cago en No sé dónde está lo del idioma ahora La he liado, la he liado Por hacer la gracia la he liado Ah vale aquí Bueno vamos a dejarnos ya de tonterías y os voy a enseñar ya el menú Lo vamos a poner en inglés vale Y ya está A ver voy a quitar esto aquí Perfecto Por cierto estoy en una sesión pública Y como veis ahí tengo millones Porque he estado probando un menú también Que te da millones Y bueno pues no me han baneado Y tengo ahí no sé cuántos millones La verdad es que me he chetado demasiado Vale os voy a enseñar un poquito todo lo que trae vale En opciones para tu jugador Pues tienes aquí mil cosas Como una cosa que está muy chula Es el Hankook Mude Y lo que puedes hacer es Volar por el mapa Le das al Shift Y bueno ese es simplemente el modo Superman De PS3 que hemos visto mil veces Pero bueno funciona bastante bien No el paracaídas no A ver si consigo quitarlo No me tengo que chocar contra el suelo sin creer Lo he activado A ver si me puedo A ver si puedo bajar más rápido No 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 Ahora mismo no funciona Pero ya os digo el modo este está muy chulo Y os lo voy a enseñar Porque creo que Que pocas veces lo he enseñado Y bueno pues para la gente Para que lo vea Lo activamos Le damos al Shift Vale creo que se ha desactivado Ahí no las teclas especiales No Vale Lo voy a volver a activar Para que lo veáis Es este No sé por qué motivo se me ha Se me ha quitado Le damos al Shift Y como veis Subimos para arriba Se nos va a activar A ver si se activa Actívate Ya está Lo tenemos activado Y es el modo Superman Vale Y con el Shift Pues subimos hacia arriba Y con el Control Bajamos Vale Aunque este menú está bastante bien adaptado Al mando Porque funciona con el mando Pero algunas opciones como estas Pues no está bien hecho aún Vale Debe ser que lo tienen que corregir Y tienes que controlarlo con el teclado Vale Pero como veis Funciona bastante bien Y es No sé Está bastante llamativo Luego Que más Bueno Lo de correr rápido Y demás Que ya no me he visto anteriormente Que esto funciona bastante bien Super salto Lo del good mod Y todo eso Vale Lo típico La verdad es que todo eso Funciona muy bien Esto que está bastante chulo Que bueno Te añade un nivel de swag Ahí jugando en las partidas Que es que tienes aquí Un montón de dinero Que se te sale de la cabeza Y luego pues lo puedes cambiar Por sangre Y demás Vale Pero bueno Eso está bastante chulo Luego Que más Opciones A jugadores Vale En other Puedes clonar la sesión Y creo que lo que hace exactamente Es que te cambia a otra sesión Y por ejemplo Si hay un amigo tuyo Que tiene O sea que Hay por ejemplo 20 personas una partida Vale Y tú le das a clonar sesión Creo que te hace una nueva sesión Y te mete los 20 jugadores Con las mismas ropas Pero son pues Personajes del juego La verdad es que eso Se debe buguear Muchísimo Así que no le voy a dar Luego esto es para Para toda la partida Explotarlos Estas cosas no las hagáis De verdad Porque molestan muchísimo Y bueno Hacéis que la gente Se vaya de la partida Y demás Igual que lo de explotar A los jugadores Pues estas cosas No las hagáis Porque la verdad es que Molesta mucho Luego también Podemos hacer El modo recovery Que tenemos que ir a settings Y activarlo aquí Vale Y quitar el modo seguro Y luego vamos a online Otra vez Y ya tenemos el modo recovery Para darnos dinero Como veis Yo que sé Bolsitas de dinero Incluso inyectarnos dinero Directamente Vale Pero Esto ya es Arriesgado Vale Yo en mi caso Con otro menú No con este Me he dado Unos Unos 100 millones Así de golpe Y no me han baneado Vale Así que bueno Eso también tenéis que tener Cuidado Luego para daros nivel Desbloquear todo Y eso pues está bastante bien Luego Que más aquí Vemos Aquí Como estoy yo Solo una partida Solo salgo yo Pero si hubiera más gente Pues aquí sale Pues la lista De todos los jugadores Algo que no funciona Es por ejemplo El dinero que tiene El jugador El nivel Y el XP Vale Eso está ahí bugueado Así que bueno Supongo que en próximas versiones Lo arreglarán Pero es de los pocos Bugs que he encontrado En el menú Vale O sea que Tampoco es que tiene muchos Luego tienes pues Para meterle una caja A los jugadores Expulsarlo de la sesión Enviarle a atacantes Vehículos Luego Así Las opciones de vehículos Lo que puedes hacer Es romperle el motor Vale Ahora mismo Imaginas que se lo ponga A un jugador Le rompo el motor Y como veis El coche pues deja de funcionar Y si le tendrías que dar A revivir el motor Y ya pues funcionaría Luego explotar el vehículo Reparárselo Por ejemplo Ahora mismo Pues me acabo de reparar El coche Vale Estas todas son las opciones Que le puedes hacer A jugadores Que estén En la partida O amigos Les puedes dar Todas las armas Les puedes Dar dinero Vale Incluso Les puedes dar Dinero Seguro Vale En teoría esto es Ah no Esto es vida Perdón Esto es vida Simplemente le das vida Armadura Bolsas de munición Vale Como veis Le das esto Y coges munición Y luego esto Pues le puedes dar Dinero Vale Como veis Pues en teoría Si me doy pasta No se por que motivo No me da ahora mismo Aquí Como veis Pues da bolsitas De 2000 Vale O sea Y esto se lo pones A los jugadores Y les darías pasta Ya está No tiene más Luego Algo que está bastante No se Llamativo Es que puedes Hacer esto Vale Le envías un montón De Adels por aquí Le puedes enviar Incluso a Osiris Y esto pues Si le das varias veces Como veis Pues Le llenas aquí Lleno de coches Hostia Vamos a explotar esto Tengo que explotarlo Tengo que explotarlo Dios Madre Ha reventado Que flipas Bueno No, no, no Me he metido en una misión No, salte Salte Vale, vale Vale, vale Yo la quería en un momento En un momentito Y luego pues Puedes ponerle Yo que sé Coches de policía Y lo que se te ocurra Luego también le puedes enviar Pets Vale Aliens Le envías todo aquí Lleno de aliens La verdad es que el tío Se va a quedar bastante rayado Si le envías estas cosas Y más si no le conoces Luego Que más Puedes darle vehículos En el caso de que Bueno Este tu amigo En una zona Ahí perdido en el mundo Pues le puedes enviar Un helicóptero Y así pues se puede mover O puedes ver Lo que está haciendo Puedes congelarle Puedes darle niveles de búsqueda Y luego meterle una caja Y eso Vale La verdad es que eso está bastante bien Yo lo veo bastante completo Este apartado Y Luego pues Aquí esto es para pegar objetos A todos los jugadores De la partida Eso jode bastante Y luego aquí pues Puedes spawnearte Tu vehículos Vale Puedes spawnear Yo que sé Deportivos Y bueno Pues te los vas aquí spawneando Para probarlos O lo que quieras Luego aquí ¿Qué más? Pues puedes modificar los coches ¿Vale? Esto ya es algo súper visto Es el tema pues De ponerle cromad al coche Ponerle aquí Que vaya cambiando de color Las puertas Abrirlas ¿Vale? Como veis Pues abrimos las puertas Poner el coche en invencible Poner el tema del bus ¿Vale? Que le das al Al L3 Y pues Lo que te hace es que Te mete un nitro ¿Vale? Ya está Luego tienes aquí el speedometer ¿Vale? Como veis pues funciona O lo puedes poner en la matrícula También Como veis ahí en la matrícula Pues está los kilómetros por hora Y aquí también lo puedes poner ¿Vale? O sea que está bastante bien Ahí te pone la velocidad a la que vas Luego tienes aquí para El tema de Un limit para Esto es para el nuevo DLC ¿Vale? Para los Para los Misiles Y todas esas cosas ¿Vale? Que también lo han puesto Esto es para que el coche salte Para volar con el coche ¿Vale? Como veis esto funciona Como veis pues Puedes volar aquí con el coche Y la verdad es que funciona Bastante bien ¿Vale? Como veis Mola muchísimo Y luego la velocidad Cambiar aquí La velocidad máxima Del coche ¿Vale? Para que el coche solo puede ir A 45 kilómetros por hora Así que si esto lo activamos El coche solo debería ir Máximo a 45 Pero al parecer No funciona ¿Vale? O sea No funciona muy bien esto A ver si lo ponemos A 3 kilómetros Ah vale Sí, sí, sí Vale, vale Funciona Funciona Pero no es muy exacto O sea En el En el cronómetro Pone 14 kilómetros Y las opciones Pone 5 Pero bueno No sé Pero bueno Aquí es como Le vas poniendo un poquito Y aquí el coche Pues ahora mismo Lo máximo que va Es esto Y si lo pones A 1 Pues lo máximo que irá Es esto A ver A ver la aguja Como veis Lo máximo que va Es esto Y si lo subes Lo puedes poner A 51 Y supongo que será Pues lo máximo Si lo quitas Pues ya El coche corre más Bueno Luego esto es conducir Por encima del agua Que os quiero enseñar Una cosa ¿Vale? Vamos a ir A la zona de De la playa Porque vais a flipar Bastante Voy a quitar esto ¿Vale? Perfecto Luego que más Os voy a enseñar El tema Del teletransporte ¿Vale? Esto ya es muy Mítico El tema de teletransportarte A diferentes sitios Del mapa Y luego de aquí Quiero recalcar Sobre todo Bueno aquí hay un montón De opciones Para las armas Lo típico Pero aquí Esto está muy bien ¿Vale? Como veis Son las armas Que puedes conseguir En el búnker ¿Vale? En el búnker Nuevo que metieron Pues aquí puedes Hacer investigación O sea lo que puedes hacer En el búnker Es hacer investigaciones Y conseguir armas Mejoradas Que no se pueden comprar En Amunation Y son buenísimas ¿Vale? O sea Son muy buenas Y de esta manera Lo que puedes hacer Es darte todas esas armas Que ya os digo Para conseguir un arma De estas Te tienes que tirar Un montón de tiempo ¿Vale? Para conseguirla Y de esta manera Ya tienes todas Como veis Me las acabo de dar Y si me bajo del coche Como veis Esta es una de ellas ¿Vale? Y ya os digo Que son armas Muchísimo mejores Y lo que puedes hacer Es chetar cuentas Con esto Y puedes dar Estas armas Que ya os digo Que es que Cuestan un huevo Conseguirlas Bueno No cuestan Sí O sea lo que cuesta Es muchísimo tiempo Para conseguir Estas armas Y como veis Esto es Bueno Ya lo hemos visto Anteriormente En el canal Pero lo que voy a enseñar ¿Vale? Que es el tema De cambiar La intensidad De las olas Y si esto Le ponemos El tema De conducir Por el agua Debe molar bastante No lo he probado Pero debe molar ¡Dios! Se bugea Se bugea Se bugea Se bugea Es por las olas Por lo que se bugea Pero como veis Me voy a poner aquí Un barco ¿Vale? Voy a buscar Un barco A ver Un barquito por aquí ¿Dónde hay? Tienen que estar por aquí ¿Vale? Por ejemplo Esto Eh Dios Vale Tengo que quitar El tema De esto Vale Perfecto Y como veis Vais a verlo O sea Aquí puedes modificar Las olas ¿Vale? Esto ya lo hemos visto En PS3 Y en mil lados Pero esto está Bastante chulo Que lo traiga Un menú así De esta manera Tan fácil De modificarlo Y si lo pones En mil Ojo Mirar las olas Como se bugea ¿Vale? O sea Flipante Esto solo lo ves tú O sea Molaría que lo vieran Todos los jugadores Porque fliparían bastante Pero solo puedes ver tú Pero aún así Mola muchísimo Si Yo recomiendo Que si lo queréis modificar Lo pongáis a 30 Como máximo Para Para que se vea bien Y ya Mola bastante Dios Que Guapada Luego puedes cambiar Aquí también La velocidad Del viento Como el Unity ¿Vale? O sea Que eso también Está bastante chulo Y puedes activar El tema Dios Se ha agúmedado Se ha agúmedado Puedes activar El tema De la nieve ¿Vale? Como veis Eso pues está Bastante bien Y puedes activar La gravedad Como si fuera De la luna ¿Vale? Aquí te trae La gravedad Y congelar El tiempo Y cambiar Las horas Así que eso está Bastante bien Luego también Puedes poner Que todo el mapa Se vayan las luces Del mapa Y sea todo A oscuras Y bueno pues aquí Esto lo tendrás activado Luego tienes aquí Misc Que es para entrar A zonas Que están restringidas Como por ejemplo La zona militar Para bloquear Contenido de desarrollador Y luego aquí Pues vehículos funny ¿Vale? Que son por ejemplo Esto ¿Vale? Que es un tren Que puedes conducir Y esto Si lo ven los demás Jugadores de la partida ¿Vale? Si tú te pones esto Los otros jugadores Que estén en la partida En una sesión pública O en lo que sea Pues sí que lo ven Luego pues tienes aquí El coche vaca Que también lo verían ¿Vale? Que bueno pues Mola bastante Y lo que hace básicamente Es que pone un vehículo invisible Y luego le pone pues un objeto Pero no sé Mola Puedes ir atropellando A la gente como una vaca Y luego eso Espero que os haya gustado Muchísimo el menú La verdad es que Lo ha mejorado muchísimo Ese menú Yo no me lo esperaba O sea sinceramente No me lo esperaba Que le iban a mejorar tanto Y Porque ya la primera La versión inicial En teoría tardaron Como más de un mes La sacaron Y dije Vaya mierda el menú Porque no No mola nada Como lo han dejado Sí que es verdad Que va mucho más fluido Pero las opciones Pues no estaba nada completo Y ahora mismo Con todas las opciones Que han metido Y O sea Los cinco partes Que han metido La verdad es que Funciona bastante bien Y supongo Que lo irán actualizando E irán metiendo Cositas nuevas Que es lo que le falta Que vayan metiendo Más cosas aún Y Si veo que Meten muchas Muchas cosas Pues Lo subiré otra vez Para que lo veáis Todas las cosas nuevas Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo El menú Nos vemos En los siguientes vídeos Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entrada de prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil